Amor, pon tu boca que yo pongo la mañana Pon tus ojos y yo tiendo el horizonte, te pinto de verde los montes amor Pon tu pecho para darte manantiales, pon tu risa para que me rinda el día Ay amor, pon tu voz y tu alegría, que yo pongo atardeceres en tus mares Amor, pon tu ombligo que yo activo mis volcanes Dame un beso despacito y yo te lluevo, te embriago y te abrazo de nuevo amor Pon tus sueños que yo tejeré las redes, pon tu espalda que yo soplaré los vientos Ay amor, pon tu mano, pon tu aliento, que yo pongo tu nombre en mis paredes Amor, con tu impulso siento que lo puedo todo, nuestros besos dan calor al mundo entero No hay manera de sentirme solo, nada falta si me alumbran tus luceros Eres mi dicha y mi mayor tesoro Navegar en ti por siempre es lo que quiero Navegar en ti por siempre es lo que quiero Navegar en ti por siempre es lo que quiero Con tu impulso siento que todo lo puedo Navegar en ti por siempre es lo que quiero Nuestros besos dan calor al mundo entero Navegar en ti por siempre es lo que quiero Nada falta si me alumbran tus luceros Navegar en ti por siempre es lo que quiero Navegar en ti por siempre es lo que quiero Eres mi dicha y mi mayor tesoro Dame un beso despacito y yo te lluevo ready another Dame un beso eksparso Gracias, dale a ti por aquí Gracias por ver el video.